En Ciudadanos León estamos muy contentos porque este viernes pasado, en el último pleno que hemos tenido en el Ayuntamiento de León, se ha aprobado lo que era una herramienta fundamental y muy necesaria a la que nos obliga la ley en este ayuntamiento, que es la primera RPT, que después de 32 años se haya conseguido aprobarla, ha tenido que ver con tres cuestiones que han coincidido en esta legislatura. En primer lugar, la voluntad que hemos tenido todos los políticos, los 27 concejales, de que este proyecto saliera adelante. En segundo lugar, es muy importante el liderazgo que ha ejercido el técnico que ha liderado este proyecto, junto con todo el equipo de los técnicos del Ayuntamiento de León, a los que queremos desde aquí agradecer su trabajo, su esfuerzo y su dedicación para que este proyecto saliera adelante. Y en tercer lugar, no nos podemos olvidar de la buena fe y voluntad de los sindicatos, en que también este proyecto, después de 32 años, saliera adelante. En que se hayan conjugado estas tres cuestiones en una legislatura, la verdad es que nos hace sentirnos muy orgullosos, estamos encantados, es el principio, pero es que este principio de aprobación de la RPT lleva detrás un plan director que va a ser muy importante para mejorar la eficacia, la eficiencia y la mejora de los servicios públicos del Ayuntamiento de León. Estamos encantados, así que queríamos transmitiroslo a través de este vídeo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video